Esta dosis es para decirte que esta promesa de protección es para aquellos que hemos puesto al Señor como nuestro amparo Porque su palabra me dice que aunque caigan mil a mi lado y aunque mueran diez mil a mi alrededor Esos males en el nombre de Jesús no me van a tocar La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir El común denominador en las personas, amigos, gente que he conocido Que arrancan una relación con Dios Que deciden hacer cambios en su vida Porque tal vez por fin hicieron un alto en su camino Y dijeron, no como he vivido no quiero seguir viviendo Como estoy no quiero hasta hoy como he vivido no Y los resultados que he tenido no han sido los mejores Así que voy a hacer cambios Y entonces se han acercado a Dios Algunos porque escuchan la dosis Porque alguien les habló de Dios Porque pasó algo en su casa, en su familia, en su empresa Algo pasó que hizo que la persona se sacudiera Llegó una enfermedad, llegó una noticia mala Y toman decisiones las personas Pero sabe una cosa El ser consecuentes El ser constantes El ser entregados a algo Para tomar esa decisión Y ser firmes en nuestras decisiones Cuestan Cuesta mucho Y a veces cuando tenemos Inclinación a muchas cosas Y cuando hemos estado mucho tiempo Acostumbrados a ser esclavos De no le voy a poner nombre Póngale usted el resto de nombre De acuerdo a la esclavitud A la cual usted estuvo Que no tenía esos cambios Pues hace que las personas No sean constantes No seamos constantes Y lo digo porque Porque es que yo escucho a las personas Ah, le fallé a Dios ¿Sabe? Este fin de semana Estuve de paseo Este fin de semana Ah Este fin de semana Llegaron unos familiares Este fin de semana Llegaron unos amigos Y no No pude La tentación llegó Me volví a encontrar con una persona Que jamás pensé Que volví a encontrar a mí Me movió aquí cosas Mira es que ofrecieron esto Y como decía que no Nos cuesta Nos cuesta ser firmes Nos cuesta Y sabe una cosa El mundo no deja de darnos Noticias terribles El mundo está Todos los días Los titulares Las redes sociales Sobre los peligros Sobre catástrofes Por eso hoy la prioridad Y lo que tú tienes que tener claro Es que es el momento Es el tiempo Que en tu vida Tienes que tomar la decisión De amar a Dios Por sobre todas las cosas Y ponerlo En primer lugar Y para yo ponerlo En primer lugar Para yo tener certeza De que yo oro por algo Y suceden cosas Y que yo donde me pare Está Él conmigo La certeza es Y esa confianza me la da En que yo lo he puesto En primer lugar Y cuando a Él yo lo pongo En primer lugar Él honra Lo que yo vengo Y presento en el altar Lo que yo vengo Y ofrezco delante de Él Y mis lágrimas Mis peticiones Es decir La protección Es esa Es ese seguro de vida Esa promesa Que Dios Está en su palabra Y nos la quiere recordar Hoy dice En el Salmo 91 6 y 7 Dice No temas a la enfermedad No Me dice No temas a la enfermedad Dice la palabra exactamente No temas a la enfermedad Que acecha en la oscuridad No temas a la catástrofe Que estalla al mediodía Y aunque caigan mil A tu lado Dice la Biblia Y aunque mueran diez mil A tu alrededor Esos males No te van a tocar Palabra tan tremenda Mire yo me detengo A deletrearla La desmenuzo La toco La siento La saboreo Y Él me dice William no temas No temas a la enfermedad No te preocupes Por una catástrofe Esta dosis es para decirte Que esta promesa De protección Es para aquellos Que hemos puesto al Señor Como nuestro amparo Es para aquellos Que hemos decidido Que Él Es lo mejor Que yo he podido tener En mi vida Yo he elegido Confiar en Dios Te pregunto ¿Has elegido Confiar en Dios? Por sobre todas las cosas Y cuando yo nombro Sobre todas las cosas Te estoy diciendo Es sobre ese fin de semana Que Ah fue que vino esto Es que pasó aquello Es que esa amiga Es que la compañera Es que el compañero Es que mire Es que volvieron a buscarme Es que pasó esto Y fui débil Yo quiero que esta promesa Que está en el Salmo 91 6 y 7 Versos 6 y 7 Que yo no tema la enfermedad Porque yo sé que en Él Estoy confiado y seguro Y Jesús De Nazaret Me dice que yo Pida en su nombre Que Él Va a respaldar Así que Yo no temo a la enfermedad Yo no temo a la oscuridad Porque su palabra me dice que Aunque caigan mil a mi lado Y aunque mueran diez mil A mi alrededor Esos males En el nombre de Jesús No me van a tocar Yo quiero que tú Te aferres a esa promesa Porque también es para ti Porque es el tiempo Que en tu vida Decidas amar a Dios Por sobre todas las cosas Y ponerlo como tu confianza Absoluta Gracias Padre Eterno En ti Pongo toda mi confianza Señor Porque tú eres mi protección Tú eres Tú eres todo lo que yo necesito Tú me guardas de todo mal Hoy Señor Quiero amarte cada día A partir de hoy Quiero pedirte perdón Por mis errores Dile Señor Perdóname Perdóname mis pecados Perdóname Y yo quiero amarte cada día Y vivir bajo la sombra De tus alas Como dice tu palabra Porque tú eres mi refugio Quiero entender Que esa promesa Es una realidad en mi vida En el poderoso nombre de Jesús Gracias Dios Hoy no temo a la enfermedad Hoy no temo a la oscuridad Hoy no temo a nada Porque tu palabra Me dice que no me va a tocar Porque tú estás conmigo Yo lo creo Pero quiero aprender A entender Que te pongo a ti Por sobre todas las cosas Para que nada Nada Pueda aplastarme En el nombre de Jesús Amén La dosis diaria Con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo Amén 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 Gracias.